Lo que parecía un incendio forestal en las instalaciones del batallón Pedronel Ospina de Bello terminó siendo nada más y nada menos que la quema de 1.600 kilos de marihuana que terminó afectando a varios vecinos del sector de Terranova. Empezó a entrar mucho dolor, muchísimo, muchísimo. Y yo pues vivo con mis hermanos, son bastante pequeños y con mi mamá. Y se empezaron a poner bastante mareados y ahí empezamos a caer en cuenta que olía marihuana. Daniel, por ejemplo, asegura que debido al fuerte olor se vieron obligados a cerrar las ventanas del apartamento pero que nunca pensaron que se tratara de marihuana. Había mucho humo pero esa parte de encima y como pues estamos acá cerca de la unidad el humo se llegaba siempre con el viento. Habitantes del sector piden a las autoridades que respeten el entorno en el que conviven muchas personas incluyendo niños y adultos mayores. Este tipo de actividades no se debería estar realizando en zonas urbanas y residenciales dado que la combustión que genera la quema de esto puede afectar nuestra salud, a que hay niños que obviamente los pueden incluso hasta intoxicar por inhalación de ese humo. Un acto de total irresponsabilidad por parte de las autoridades. La alcaldía de Bello confirmó que la quema de los 1.600 kilos de marihuana estuvo a cargo de la Policía Nacional.